Deja de pensar en el futuro mi amor Pasito a paso suelta ya tu temor Desde el corazón se vive mucho mejor Verás la vida cobrando su color No le des la espalda a tu sueño, amor Que tienes miedo de perder la razón Solo te acorralaste en tu propio rincón Abre tu pecho, siente ya la emoción Y ahora... No, stay alive, stay alive No, stay alive, stay alive No, stay alive Coru El jurado está aquí Vamos a darle un fortísimo aplauso A Sebastián Linares Stay jurado y Bea Villavol Que llevan con nosotros todo el día Segundo premio que entrega Stay jurado es para Coru 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 Segundo premio En esta categoría De parejas absoluta Coru Coru y va Coru y va